¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Qué quiero? ¡Tu sonrisa! ¡Así! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. ¿Qué os parece si entramos ya en el tema de hoy? ¡Pues vamos a ello! Negan, te toca. ¡Ay! Por fin ha llegado el momento. Desde la creación del canal, yo os confieso que tenía muchas ganas de hacer un vídeo hablando de esta serie inspirada en los cómics del mismo nombre, que cuenta la historia de cómo el hombre es más complicado y conflictivo de lo que el planeta puede permitir. ¡Ah! Y de paso, hay también unos zombies rondando por ahí. ¡Sí! Estoy hablando de… The Walking Dead. ¡Sí, sí! De eso va la serie. De la humanidad o la falta de… en tiempos de verdadera crisis. Los zombies son apenas un peligroso y maloliente adorno que nos acompaña a lo largo del viaje hacia la vuelta a la normalidad. ¡Anda! ¡Déjà vu! Nos encontramos ya en la última temporada. ¡Por fin! Yo confieso que ya se ha alargado mucho la serie. Y el cómic también. Pero este ya he terminado. Oye, no me malinterpretéis, ¿eh? Me encanta la serie. Y el cómic también. El argumento, los personajes, las matanzas, los twists… Pero ya… 11 años es suficiente. ¡Caramba! ¡11 años ya! Claro, si The Walking Dead ya ha salido en el 2010. ¡Ya! Muy lejano para muchos y muchas aquí. Por cierto, ¿cómo estaba el mundo en el 2010? Pasábamos por la terrible crisis económica que empezó en el 2008. China tomaba el segundo puesto en la economía mundial. Se lanzaba el iPhone 4. España ganaba el mundial. Las filtraciones de Wikileaks. Y el universo de The Walking Dead surgía para presentarnos los caminantes. Muertos vivientes más repulsivos, variados y letales que jamás hemos visto. Sí, porque si hay solo uno, o un par, sin problemas. ¿Cómo que te vas a dejar matar por esas tortugas? Son lentos, se les ve de lejos y solo hay que darles en la cabeza. ¿O es que no has visto nunca una peli de zombis? El problema surge cuando no son algunos, sino una horda. ¡Ay, hijo mío! Ahí sí que estás jodido de verdad. Corre, salta, monta la mejor estrategia de tu vida y reza para que funcione. Sí, porque cuando estos peluches entrañables atacan juntos, o eres Rick Grimes y su grupo, o eres carne molida. Literalmente. Bueno, no hace falta decir que hay spoilers a partir de aquí, ¿verdad? Así que, ya sabéis. Para quien aún no ha visto la serie, The Walking Dead trata de cómo avanza la humanidad tras una catástrofe mundial que diezma a gran parte de la población, transformándolos en atontados vivientes. Vamos, lo mismo de hoy, pero sin el móvil. Y encima, para dejar las cosas aún mejor, todos estamos infectados. Con lo que sea como sea la muerte de alguien, ese alguien vuelve como Walker o Caminante, u otros nombres que dan a lo largo de la serie, según el grupo que esté. Mirad. The Walking Dead nos presenta un escenario posapocalíptico con la caída del sistema conocido, en el cual casi todo vale para sobrevivir. Grupos y alianzas se van formando, personas van cayendo, otros nuevos surgiendo, otras convirtiéndose en un bucle constante en el cual todas y todos los involucrados acaban enfrentándose irremediablemente a la eliminación de algún ser querido. La vida es dura, mi gente y mi genta. La serie es una adaptación bastante fiable del cómic. En mi opinión, el cómic gana, pero la serie tiene cosas que el cómic no tiene. Vale, vale, tiene cosas absurdas, sí, algunas bastante irritantes, pero en general la serie es genial. El cómic The Walking Dead ya ha llegado a su fin, con una emotiva carta de despedida de su creador Robert Kirkman. El mismo equipo creador participa también en la serie, lo que ayuda mucho a la fiabilidad de la misma. Con el éxito de The Walking Dead, como no, aparecieron spin-offs. Uno muy bueno, al menos hasta la tercera temporada, es el Fear The Walking Dead, que básicamente cuenta la historia previa de lo que no podíamos ver en el original. Fear The Walking Dead nos presenta un mundo aún normal, cuando el virus todavía era una incógnita. Y solo habían casos aislados, con un virus que provocaba reacciones violentas en los afectados. Hasta que se va todo al garete. Ya va por la sexta temporada, y la verdad es que ya podría haber acabado. A nivel cronológico, Fear The Walking Dead ya se ha adelantado al mismo tiempo de The Walking Dead. Prueba de ello es el traslado de al menos tres personajes de la serie original. Sherry, Dwight y como no, Morgan. Este personaje que cambia de personalidad como una pija de bolso. Decídete ya, hombre. O matas, o perdonas. Otro spin-off es la serie The Walking Dead World Beyond, que cuenta la historia en un futuro próximo, con la generación que ha nacido en ese mundo post-apocalíptico y sus aventuras por ahí. Ya os digo que ni la vi ni pienso verla. No quiero verla principalmente porque si has leído el cómic hasta final, verás que han dado en la diana. El final es muy correcto. Confieso que se me ha caído una lagrimilla. Y solo para complementar, indicar también que hay pensado que salgan tres películas, que en teoría nos explicarán qué diantres ha pasado con Rick tras la explosión, otra serie centrada en Dario y Carol, además de otra llamada Tales of The Walking Dead, con poca información aún al respecto. En fin, The Walking Dead nos ha atrapado con su visceralidad, maquillaje de altísimo nivel, personajes cautivos y entrañables, además de presentarnos villanos super guays, con el destaque obvio de uno de mis favoritos. Negan. Todos somos Negan. Y ahora una sesión PIM PAM PUM de The Walking Dead. Sí, aquellas cinco cositas inútiles que no sabes, pero si las sabes tu vida seguirá igual de aburrida. Deryl no existe en los cómics. Sí, Deryl solo ha sido creado para la serie y nos ha cautivado con su pelo cada vez más gracioso. Negan solo mata a Glenn en el cómic. Diferente de lo que ocurre en uno de los momentos más desgarradores de la serie. Dado que Negan en el rondo aquel manda también al otro lado al grandote de Abram. El gobernador es mucho, pero mucho más malo y miserable en el cómic. Y que os lo cuente mi Sean. El grupo de los Scavengers no existe en el cómic. Menos mal, porque menuda pifia de personajes y pérdida de nuestro tiempo mirando estos inútiles en pantalla. Sigue vivo en los cómics. Es más, sin él no hay mucho sentido en la historia. Así que por eso podéis ver a Judith tomando tanto protagonismo. Y sin quitar su sombrerito de cowboy. Uuuuh, para los que hacen cambiar los contratos. Y hacemos una mención honorífica interesante. La palabra zombie nunca se utiliza en la serie. Según Robert Kirkman, esto se debe a que dentro del mundo de The Walking Dead, no existe lo referente a la palabra zombie. No hay películas, videojuegos, libros, cómics, ni nada por el estilo que mencionen dicha palabra. Con lo que al no conocerla, lo llaman de forma distinta. ¿Lo dudáis? Pues mirad todo otra vez y ya lo veréis. Y ahora vamos con nuestra recomendación of the day. Pues la recomendación del día es el mismo cómic de The Walking Dead. ¡Claro que sí! El origen de toda nuestra diversión enganchados a la serie. ¡Es este cómic maravilloso! Con sus matices y diferencias con la serie, el cómic de The Walking Dead nos sorprende por su violencia, originalidad y sencillez. Como sabéis, la historia empieza cuando el agente de policía Rick Grimes despierta en el hospital tras pasar meses en coma, solo para encontrar su ciudad plagada de cadáveres andantes. Con el ánimo de volver a encontrar su familia, Rick viaja a Atlanta en busca de su esposa e hijo y los encuentra en un pequeño campamento de supervivientes en las afueras de la ciudad en ruinas. Liderando a este pequeño grupo de personas, Rick hará hasta lo imposible para continuar con vida y poco a poco se irá dando cuenta que existen cosas mucho peores que los caminantes ansiosos de carne fresca. Una de las inspiraciones principales para la creación de The Walking Dead ha sido, como no, el padre del género, George R. Romero, conocido como La noche de los muertos vivientes, sus secuelas y muchas otras películas del género. Según Kirkman, es decepcionante el hecho de que todas las películas que giran en torno a los sucesos apocalípticos, que incluyen zombies, siempre tienen un final o una clara explicación de lo sucedido, restándole esto credibilidad a la situación. Puesto que en caso de ocurrir algo parecido, sería el caos que gobernaría y delimitaría la situación, aunado a la tensión y sentimiento de desamparo que implicaría al desconocimiento de las razones que llevaron a aquello. Y esto, señoras y señores, se nota bastante en el final del cómic. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Deja vuestra opinión. Deja tu like si te gusta la serie. Y si no, también. Dime si habéis leído el cómic. ¿Cuál versión preferís? Comenta vuestro personaje favorito. El villano más odiable. ¿Votos para Negan? Bueno, nois y noias, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro súper importante like y principalmente suscribiros al canal. Beso.